Eres como una predicción de las buenas Eres como una doy si salta las penas Y el deseo gira en el espiral Porque mi amor por ti es total Es para siempre Después de ti la veré No me faltes nunca de más Oh, el asfalto y más abajo estaría yo Después de ti la veré No me faltes nunca de más Oh, el asfalto y más abajo estaría yo Sin ti Eres la enfermedad del enfermero Ya me has convertido en tu negro faldera Sabes que sin ti ya yo no soy Sabes que a donde vayas voy Naturalmente Después de ti la veré No me faltes nunca de más Oh, el asfalto y más abajo estaría yo Después de ti la veré Después de ti la veré No me faltes nunca de más abajo El asfalto y más abajo estaría yo No me faltes nunca de más No me faltes nunca de más